Médicos santandereanos han calificado como trágica la decisión del gobernador de Santander a darle vía libre a la repertura económica en medio de una crisis de salud y que se eleva en el tercer pico de la pandemia. Andrés Lloreda, líder y médico, se refiere en esta ocasión a la situación actual de la tasa de mortalidad en el departamento. Trágica, no tiene otra palabra, la decisión tomada por el gobernador y el alcalde de Bucaramanga de reaperturar todo a partir de ayer. Estamos en el peor pico desde que inició la pandemia Santander, donde en promedio mueren 50 pacientes diarios por COVID-19 complicado. Nosotros los médicos nos estamos exponiendo cada día más y a pesar de que nos hemos infectado hoy yo, Andrés Lloreda, estoy reinfectado en mi sexto día nuevamente por COVID, a pesar de estar vacunado. Obviamente no he tenido síntomas graves, pero sin embargo hago un llamado a la lógica y la conciencia de los que gobiernan este departamento. De igual forma envió mensaje a la conciencia y al autocuidado a los santandereanos. Esto es una decisión basada en una forma de pensar donde no le importa al pueblo. Acabo de ver que los epidemiólogos que asesoraban al alcalde de Bucaramanga acaban de renunciar por no estar a favor de esta medida. Así que este llamado es angustiante para que por favor mantengamos las medidas de restricción. Esto no puede seguir pasando, no pueden seguir pensando solo en el beneficio de algunos y no teniendo en cuenta el beneficio de las personas que están cayendo día a día. Los médicos solo esperan que sean escuchados y valorados en esta pandemia de COVID-19.